Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy os voy a hablar sobre... ¿Te parece interesante? Pues quédate porque te adelanto que sí que lo es. BabySweet Pues bien, a esto le llamamos entuertos o loquios. Muchas veces loquia por su nombre en latín o derivado del inglés. ¿Qué son los entuertos? Los entuertos son contracciones uterinas que ocurren tras dar a luz, tras el alumbramiento de la placenta. ¿Por qué ocurren estas contracciones? ¿Son malas? ¿Son buenas? Bueno, pues son absolutamente benignas, esperables y muy necesarias. Son contracciones muy potentes que con el paso del tiempo y la evolución de los días, cada vez se hacen más llevaderas. Esos entuertos tienen una finalidad o un objetivo muy concreto, que es que ese útero grande, grande, grande y expandido que ha albergado a tu bebé, a la placenta, al líquido apniótico, cada vez se haga más pequeñito y vuelva a ese tamaño, más o menos así, como una pelota de tenis, que tienes dentro de esa cavidad pélvica y que podría llegar a ser como una consistencia más dura, como una pelota de tenis, comparado a esa distensión y amplitud que tenía en el embarazo. Por tanto, para poder llegar de ese estado a este, necesitamos que nuestro cuerpo contraiga, mediante o gracias a una hormona llamada oxitocina, que hace que ese útero tenga contracciones y se haga pelotita, pequeñito y durito como estaba antes dentro de nuestra cavidad pélvica. Por ello, las mamás que amamantan, que dan el pecho, cuando ponen al bebé al pecho, notan como esas contracciones se vuelven más potentes. Esto es normal, ya que la succión del bebé hace que el cuerpo coja esos picos de oxitocina y por tanto, el útero contraiga más. A veces también, sin dar el pecho, cuando escuchamos a nuestro bebé llorar o tenemos un momento más íntimo con nuestra pareja, pues de besos, de caricias, puede ser también que esos picos de oxitocina hagan que el útero se contraiga mucho más. No digo relaciones sexuales con penetración, porque ya sabéis que en los primeros días tras el parto, en las primeras semanas, deberían evitarse. Dicho esto, ¿todas las mujeres tienen tuertos o loquios iguales? Pues no. Lo normal es que esta fase dure en torno a un mes, tres semanas, pero cuantos más hijos tienes, más ha trabajado ese útero. Por tanto, no es lo mismo el útero de una mujer primeriza, que tendrá que trabajar relativamente poco para ese útero, volverlo a su tamaño preconcepcional a una mujer que es su quinto o su sexto hijo, que ese útero, que esa matriz se ha distendido mucho más y tiene que hacer mucho más trabajo para volver a su tamaño preconcepcional. Igual que no es lo mismo una mujer que ha albergado un solo bebé a una mujer que ha albergado dos bebés o tres bebés. Es un útero que se ha distendido también muchísimo más y por tanto tiene que hacer ese sobresfuerzo para volver a su tamaño. Al igual que no es lo mismo una mujer que da a luz a un bebé de 2,600 a una mujer que da a luz a un bebé de 3,600. Cuanto más mayor es el bebé, más tiene que trabajar el útero para volver a su tamaño. Ahora quiero explicaros realmente cómo evolucionan los entuertos en color, en consistencia y en cantidad con un ejercicio muy visual. Antes de pasar a este experimento tan visual te digo dos cosas muy importantes. La primera, que si aún estás suscrito al canal lo hagas y que también puedes seguirlo en nuestras distintas redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla. Además de mi cuenta de Instagram donde comparto mi lado más personal y mi día a día con mi familia. Y además también recordarte que si quieres una cita conmigo o con cualquier profesional del equipo de BabySuite tanto de manera presencial como online si no vives en Madrid puedes escribirnos ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. Dicho lo cual, esta sería la loquia rubra. Como veis, tiene un color rojo. Su contenido principalmente es sangre roja y fresca de los primeros días. También puede haber algún coágulo, cosa que es absolutamente normal. Suele ser un sangrado que puede molestar por todo lo que hemos visto ya al principio del vídeo, pues las contracciones uterinas para hacer que el útero se ponga más redondito y coja ese tono que tenía preconcepcionalmente antes del embarazo. Y además también la cantidad de sangre es mucho mayor que lo que ocurrirá en los siguientes días. Esta sangre fresca, roja, con algún coágulo tiende a durar entre 4 y 5 días. También es importante tener en cuenta lo que os decía antes. No todas las mujeres son iguales. Puede haber sido un bebé más grande o un embarazo gemelar o múltiple o pues una gran multípara. Por tanto, cuanto más ha trabajado el útero para expandirse, más tiene que trabajar para contraerse. Por tanto, si en tu primera fase de los entuertos sangras más de 4 o 5 días pero cumples con estos requisitos, es normal. Después de esa loquia rubra pasaríamos a la loquia serosa. Como veis aquí, es un sangrado que oscila entre rojito, que se empieza a poner rosita y que ya empieza a desaparecer. Esta etapa es menos molesta ya que las contracciones cada vez son menores, ya que el útero cada vez está más contraído y más posicionado donde debe posicionarse. Y el sangrado cada vez, como veis, es más liviano y de menor cantidad. Es bastante común que al principio, si lo dan unos 10 días, sea más sonrojado, luego sonrosado y luego pase a estar más amarillento. ¿Por qué? Porque vamos a dar pie a la última etapa de los entuertos, que sería la loquia alba. Como veis aquí, en esta compresa, es de un color amarillento o incluso al final de esta etapa, blanquecino. Es una etapa que suele durar aproximadamente 10 días, pero como os decía antes, hay mujeres que pueden estar hasta dos semanas con este tipo de loquia alba. El color tiende cada vez más a desaparecer y ser imperceptible, incluso puede llegar a confundirse como flujo, moco, ya que tiene gran cantidad de tejido epitelial. Cuando ya se deja absolutamente de sangrar y vemos que las compresas ya no tienen esa cantidad, podemos pasar a ponernos un salva-slip o simplemente llevar nuestra ropa interior normal, ya que esta etapa de los entuertos tras el parto habría culminado. Así que cuéntame en comentarios cómo viviste los entuertos o si aún no has llegado a ellos, si sabías esta información que te he proporcionado. Suscríbete al canal, comparte este contenido con muchas más mujeres para poder seguir ayudando a más y más familias y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos aquí en el canal de la maternidad.